Desde octubre del año 2021, Unión Radio inició una nueva experiencia en sus transmisiones diarias, comenzar de cero una programación en idioma quechí. A partir de esa fecha, también comenzaron a contactarse con nuestra oficina de Unión Radio en Cobán, Alta Verapaz, muchos oyentes de distintos lugares de este departamento, agradeciendo por la programación en quechí y solicitando estudios y visitas a sus comunidades. Nuestros locutores en idioma quechí han realizado visitas y han impartido muchos estudios bíblicos a comunidades de habla quechí. Los últimos datos de este año nos dan 16 comunidades visitadas, 41 estudios, 11 bautismos, dos grupos organizados, Aldea San Leonel y Rubel Tzuul, y 11 lugares pendiente de visitar. La última visita realizada fue al municipio de Ixcán, departamento del Quiché, donde uno de nuestros oyentes estaba solicitando una visita a su hogar, pero por la distancia no se había podido organizar. Finalmente se concretó, llegando al hogar de nuestro querido oyente Hipólito Estrada, en compañía de los hermanos José María Chub y el hermano Jorge Cross, ambos de la aldea de Salacuín. Compartió con nosotros cómo Dios lo ha bendecido grandemente y ha venido esforzándose para poder compartir lo poco que ha aprendido acerca de Dios por la radio, con su familia y con muchas otras personas de su comunidad. Se realizó un servicio para recibir el Santo Sábado, se cantó, oró y reflexionó sobre la ley de Dios. Fue muy satisfactorio haber compartido con la familia del hermano Hipólito, quien expresó unas palabras y un saludo a todo el personal de Unión Radio. Cuando conocí la radio, me deleitó mucho, me alegré mucho, porque ya en esos tiempos ya no había palabras de Dios, todas las iglesias se cerraron, pero yo dije, hay un Dios poderoso que está en mí, y oyendo esos santos mensajes me pegué de mi radio. Ahí no me proveedían, ahí oyendo mi radio, porque ya estaban proveedidos de ay, ay, pero gracias a Dios yo no oro a Dios con bulla, estaba yo bien contento con mi radio, mi esposa, y todos los que trabajan en la radio, no lo tengo bien grabado en mi mente, hermano Germa, hermano Abraham, hermano Cucul, y este otro, Mingoshol. Eso se escuchaba. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, escuchamos ese, ¿cómo usan la ofenda? Nosotros no llegamos a predicar, ¿no? Pero para la radio no cuesta cruzar frontera, bordos, cerros, mares, aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Y ahora que no, pues. Entonces nuestra meta, nosotros hermano, aunque sea, ya somos uno, mi esposa y yo, pues aquí estamos, agradecidos, escuchando la radio. Con lo poquito que Dios me da, pues yo lo voy a dar, voy a aportar donde puedo. Estoy muy contento, hermano, pues un saludo para todos los que trabajan en mis horas. Yo lo que pienso en mi corazón, hermano, es hacer una campaña evangelista. Y primeramente Dios, hermano, sigamos adelante, pues oran por mi vida, ya, pues. Ojalá que yo sea para Dios. Si Dios me ha dado la vida que soy pobre, pero no soy pobre, soy hijo de un rey poderoso que he hecho los cielos y la tierra. Gracias, hermana. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Hipólito Estrada y por ser un ángel de esperanza. Su aporte para la radio es de mucha bendición, no solo para su vida. Esta es la tercera vez que envía su ofrenda para la radio y expresando que es un ángel de esperanza y diciendo Unión Radio, mi radio. El Ministerio de Unión Radio en idioma quechí continúa gracias al apoyo de Radio Mundial Adventista y a los ángeles de esperanza que expresan con todo el corazón Unión Radio, mi radio.